Porque esta es otra ilusión Si es que tengo algún dolor, me lo quita María Clara María Clara, María Clara, que no te tan persuadida No ves que me duele el alma, vas a acabar con mi vida No ves que me duele el alma, vas a acabar con mi vida Le voy a decir a María Clara, palabra linda y sincera Le voy a decir a María Clara, palabra linda y sincera Le hago una casa en la luna, cerquita de las estrellas Le hago una casa en la luna, cerquita de las estrellas Me despido, me despido, porque ella no me consuela Y si me voy es bien lejos, a donde no sepa ella Y si me voy es bien lejos, a donde no sepa ella Y si me voy es bien lejos, a donde no sepa ella saw Y si me voy es bien lejos, a donde no sepa ella Y si me voy es bien lejos, a donde no sepa ella